¿Qué tal Runeterricolas? Este es TheGameHunter con un nuevo episodio de Legends of Runeterra, el día de hoy vamos a revisar los cambios, notas de versión 1.11, de hecho vamos de inmediato, no perdamos tiempo con introducciones, vamos a poner esto en pantalla ahora ya, ahí está, tenemos justamente las notas de la versión 1.11, que se viene un cambio que yo les dije se venía, sí o sí se venía un cambio en Aurelion Sol y lo tenemos, así que vamos a revisar, ahora Aurelion Sol necesita un poder total de 25 para poder subir de nivel, un cambio interesante, no creo que cueste tanto, no cueste tanto, pero quizás le da como un turno extra antes de subir de nivel, dependiendo con el mazo que esté jugando, ya obviamente si tiene un mazo de dragón y tiene el dragón chirriante y tiene al protector, que son dragones poderosos, es muy probable que va a subir de nivel mucho más rápido, pero con este 5 extra, la verdad es que hace un poquito más difícil, vas a tener que quizás sacar algunas de las unidades que tienes, reemplazarla por algo fuerte, para poder llegar a ese total de 25, así que creo que es un buen cambio, de hecho creo que es un buen cambio, Aurelion sinceramente, a mí me encanta el concepto y todo eso, pero ya me tenía cansado, que todo el tiempo jugando contra mazos, justamente de rampeo, donde la idea principal es solamente llegar al final, llega Aurelion y se acaba el juego, así que vamos a continuar, tenemos otro cambio, la guardiana radiante, que también se ve bastante en estos mazos de dragones, que ha sido disminuido su poder, lo disminuyeron de 5 a 4, interesante, bueno, recuerden que tiene dureza cuando entra después de que haya muerto un seguidor o una unidad, así que este cambio también creo que está bien, dice la carta guardiana radiante activa puede terminar partidas y ser demasiado determinista en el resultado de cierto encuentro, es verdad, o sea, recuerden que recuperar vida y tener esa dureza puede ser demasiado demasiado gravitante, así que, por esta razón, queremos que los oponentes tengan más espacio de acción para derrotar a esta carta, a mí me parece bien, no había muchos hechizos como para poder, o muchas unidades en algunos mazos para poder contrarrestar a una unidad con tanta vida, así que tenerla con 4 con dureza es un poco más aceptable, ¿verdad? El mentor inspirador, una carta que no se ha estado ocupando tanto y creo que le faltaba un poquito de sinergia para los mazos agresivos de Jonia, así que con este cambio, donde le dan vuelta el poder y la vida, creo que le viene bastante, bastante bien, además que hay otro cambio, el de Pix, y el de Pix es interesante, porque le cambia la vida de 1 a 2, queremos que Pix sea más resiliente, que pueda crear más oportunidades para que los mazos de soporte hagan lo que hacen mejor, me parece súper bien, es una carta que yo nunca la había utilizado, sinceramente, le pongo la mano en el corachón para decir eso, y creo que con este aumento en vida por lo menos lo hace algo más viable, porque con 1 de vida, no, papurri, así no, Jack el ganador, ay, aquí me tocaron una carta que de hecho a mí me encanta, la estoy ocupando en algunos mazos con los muertos vivientes, de hecho un mazo que se viene pronto, creo que el día de mañana, o el pasado mañana se viene un mazo bien entretenido, donde trae justamente a Jack el ganador, y justo una de las cosas que yo menciono es que me gusta el hecho de que tenga tanta vida, ahora le bajaron de 6 a 5, y creo que está bien, creo que está bien, porque hacía que otras cartas de nivel 5 tuvieran 0 valor comparadas con Jack el ganador, al final uno se motivaba a poner 3 Jack, en vez de tener la oportunidad, por ejemplo, poner a uno de esos guardias de Eterios, que matan a una unidad y reviven, traen a otra que vale 2 más, ¿verdad? en maná, ese tipo de cartas como que perdían completamente valor con Jack el ganador, así que ese cambio tal vez pueda ayudar, además que dormir con los peces es una carta muy muy interesante, justamente con estos mazos de aguas turbias, también mezclado con ir a la sombra, así que me parece bien el cambio de Jack el ganador, suboficial, le cambiaron la vida de 3 a 2, ok, vamos a revertir los cambios que realizamos un poco, sí, porque le habían hecho ese cambio, porque ofrece demasiado poder neto a la estadística debido a su versatilidad, exacto, se ocupa muchísimo, hay muchos mazos que están ocupando esto por la unidad de nivel 1, ah, bon jeep por ahí, ah, ustedes saben cosas maléficas que están pasando, ya se quieren mazo, no se preocupen, y justamente este cambio del suboficial me parecería un reajuste, ahora vamos a bastión aquí, a ver, doy escudo anti hechizo a un aliado en esta ronda, en el texto actual, otorgo más uno más uno y hechizo, wow, ok, está buenísimo, es una mejora considerable de esta carta, uff, ok, me gusta, muchísimo, qué potencial el hecho de ponerle un 1 a 1, eso cambia demasiado las cosas, wow, interesantísimo, vamos a tener que ponernos a ocupar más, yo ocupo bastión en algunos mazos de Tarik, de Lissing, ahí hay varias posibilidades de poder meterlo entre medio, también hay unos mazos de Oririon que tienen justamente este escudo, le dan este escudo entre hechizo, pero si además tenemos esto que le dan más uno, más uno, está brutal, está realmente, Tarik está así, así de contento, padre, inspiración cósmica, texto anterior, si contemplas una carta celestial, otorgo más dos, más dos, a los aliados en todas partes, recargo tu manada de hechizo, era bastante fuerte, era bastante fuerte, y ahora dice, si contemplas una carta celestial, otorgo más dos, más dos, a todos los aliados, ah, no se recarga más el manada, creo que está, creo que está bien, es que mucho, es muy fuerte, es distinto que le suba la estadística a las cartas que tienes en la mesa, o las que tienes en la mano, pero si le sube las cartas, más dos, más dos, perdón, a todas las cartas, donde estén, está demasiado roto, roto, así que me parece bien el cambio, abuelo rumble, este no lo he ocupado mucho, lo tengo en un mazo que quiero mostrarles, pero no les voy a spoilear nada, al jugar, otorgo más 0-4 a un aliado, ah, ahora otorga a dos aliados, ok, me parece bien, porque realmente era bastante cara, de hecho, esas eran las razones por las cuales no estaba seguro cómo podía ocupar al abuelo, me parece súper, súper bien el hecho de que le hayan aumentado y que ahora pueda favorecer a dos unidades, muy interesante, muy interesante, el silencio, uff, a ver, silencio, a una unidad que está en la ronda, creo un hash con fugaz en la mano, ahora, silencio de una unidad que está en la ronda, creo un hash con fugaz en la mano, que cuesta uno más, ah, pero si eso fue lo que dije yo, eso fue lo que dije yo en un video anterior, lo dije también en un directo, es una mejor, la mejor forma de poder subir y cambiar justamente lo que es silencio, pero, pero que bien, bueno, no sé si me lo han escuchado a mí, en realidad, que lo dije, pero sí lo publiqué y lo mencioné, que la mejor forma de balancear silencio era, sí, darle un costo extra a las copias fugaz, sino la verdad que se transforma en una metralleta muy difícil de parar, así que, me parece, a ver, uy, la cabra monte, esto también está interesante, porque la cabra monte la empecé a ocupar en otros mazos, que ya se vienen, vienen unos mazos de callampas con gemas, que le va a encantar, y tenía ese problema, llegaba a la cabra montañesa con un 3-1 que me la hacía muy poco útil, claro, conseguía una gema al golpear, pero, aparte de eso, era como, ay, no sé si jugarle, la juego ahora, la ataco ahora, me lo guardo para después, espero a otro oponente para que valga la pena el trade, y al fin y al cabo, siempre tengo problemas para poder determinar eso, así que me parece súper bien que ahora tenga un poquito más de vida. Personalización, tenemos guardianes, uh, Astra, buenísimo, reverso de cartas, está rotísimo, mira, el guardián, también está ese, la serpiente, el 2-1 con desafío, y tenemos aquí el abrumar con 4-1, está bonito, los celestiales, paquete de guardianes, excelente, yo ya tengo el rojo, el azul me lo venden por separado, ¿no?, porque dice que incluye los dos. Ah, ok, ahora hay que ver eso, ascenso a la cima, laboratorio para un jugador, ascenso a la cima, dice, nuestro nuevo laboratorio para un jugador tendrás que luchar para el ascenso hasta la cima de Targón con Leona o con Diana, mientras haces uso de unas muchas habilidades poderosas y armas tu mazo a medida que asciende. Oh, está entretenido, ok, como unas expediciones, pero más seleccionado a Leona o Diana, que me parece bien, porque la idea es que la gente se pueda familiarizar más con estas cartas, ¿verdad? Tabla de posiciones, ojo, agregamos tabla de posiciones en pantalla, dos tablas de posiciones, tablas de posiciones de maestros, perfecto, y tablas de posiciones de amigos, la cual muestra tu lugar en relación con los amigos. ¡Bájale! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Arquetipos también se vienen en expedición, pa 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 pa, soporte en Thailandé, genial, no, lo Thailandé, me gusta la comida Thai, pero eso no vale. Así que, bueno, interesante, 1.1, se viene con todo, déjenme saber en la sección de comentarios, ¿qué le parece este nuevo update que se nos viene en el juego? Soy The Game Hunter, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, estoy haciendo directos en Twitch.tv, radita para adelante The Game Hunter, probablemente, el día de hoy, cuando termine de salir este video, voy a estar haciendo un directo ya en Twitch, así que vayan a seguirme, aprígale su follow y también en YouTube, suscríbase y deje su leito para arriba. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, niños!